Soy el fruto de aquel árbol Queremos su rama, muy cerca del cielo Para darme vida, y todos mis anhelos Me acarició con su rama, y bajo su sombra Poco a poco fui creciendo Bendita la obra Del que admiro y quiero Me refiero a ti, mi querido padre Siempre tu mano, me das con firmeza Ya en tu cabellera, las nieves reflejan Tu mirada es triste, pero siempre buena De mi juventud te llene de amor Mi vida te doy Viejo estoy agradecido de ti Si quieres mi corazón, te lo doy Quiero verte muy feliz Soy el fruto de tu vida Sé que vida es una, y una vida Tú me has dado Que Dios te conserve Siempre aquí a mi lado Te refiero a ti, un buen hombre Que por mucho tiempo cuidaste de mí No se tiene nombre Cuando no hay un padre Y todo ese orgullo me lo diste a mí Te refiero a ti Te refiero a ti ¡Gracias!